¿Cuáles son los liberales mexicanos más destacados del siglo XIX? Uno de los liberales mexicanos más destacados del siglo XIX es, sin lugar a dudas, Juan Álvarez Hurtado. Hay razones para ello. Enlistado desde 1810 en las filas insurgentes, los siguientes 57 años de su vida será soldado de la patria. Peleó las cinco grandes guerras del siglo XIX mexicano. La guerra de independencia, la primera intervención francesa, la guerra contra los Estados Unidos, la guerra de reforma y, por supuesto, la guerra contra el segundo imperio. Ese soldado de la patria fue general de división, gobernador del estado de Guerrero, presidente de la república y declarado benemérito de la patria por el Congreso de la Unión. Ese es el hombre del que vamos a hablar a continuación. Acompáñenos. Juan Álvarez Hurtado Juan Álvarez Hurtado nació el 27 de enero de 1790 en el barrio de La Tachuela del pueblo de Santa María de la Concepción de Atoyac. Provincia perteneciente al virreinato de la Nueva España. Fue hijo de Antonio Álvarez, originario de Santiago de Compostela, España, y de Rafael Hurtado, originaria de Acapulco. Algunos autores han señalado que pertenecía a la casta de los mulatos zopardos, dada su evidente ascendencia negra. Aunque hay pocos datos sobre su infancia, se ha señalado que como hijo de español comenzó sus estudios a temprana edad en la Ciudad de México, en el establecimiento particular del profesor Ignacio Avilés. La inesperada muerte de su madre hizo que regresara a su tierra natal a la edad de 10 años, donde permaneció al lado de su padre hasta febrero de 1807, cuando éste murió. Se señala que heredó una respetable fortuna. Sin embargo, no pudo disponer de sus bienes debido a que era menor de edad, quedando bajo la tutela del subdelegado de Atoyac, quien terminó por despojarlo de su herencia y lo obligó a servirle como cuidador de ganado, agricultor y sirviente. Él es obligado a esta edad a trabajar en las tierras precisamente de su padre, junto con los campesinos y los indígenas de esa época. En virtud de ser un menor de edad no podría disfrutar de la herencia que le había otorgado su señor padre. Sin embargo, cuando cumple la mayor edad y reclama precisamente este beneficio que le había heredado su padre, pues se encuentra con la sorpresa de que un español responsable de la Capitanía de Acapulco le usurpa sus bienes y se encuentra con que no tiene ningún beneficio. Sea que fuere esto o su condición de pertenencia a una casta lo que obligó al joven Álvarez a aprender a sobrevivir por sus propios recursos en las tierras del sur, lo cual hizo exitosamente. Al darse el levantamiento insurgente, fue de los primeros que se incorporaron en la campaña militar de Morelos en la zona, uniéndose a las filas insurgentes el 17 de noviembre de 1810. A los 20 años, tan solo a los 20 años, inspirado por José María Morelos y Pavón, cuando llega a Guerrero, se incorpora a sus filas, se incorpora a sus filas y rápidamente, en base a su liderazgo que tenía ya sobre la gente del campo, sobre los propios indígenas, y en base a su valentía, pues ocupa rápidamente cargos de oficial, asciende rápidamente a capitán. Va a ser trascendente, va a ser un hombre de una lealtad infinita, sobre todo a su amigo Vicente Guerrero Saldaña. Ingresan prácticamente los dos, por ahí del 15 de noviembre del año de 1810, al batallón de Guadalupe, formado por el Menegildo Galeana, allá en Coyuca. Y uno tiene 10 años más que el otro. Guerrero es 10 años más grande que Álvarez. Lo ve como su hermano mayor y toda la vida lo va a seguir. De hecho, al final de su vida va a seguir haciéndose cargo de la familia de don Vicente, que ha quedado expuesta ante la muerte del general. Álvarez se integró como soldado al segundo batallón comandado por Esmenegildo Galeana, regimiento de Guadalupe. Por sus acciones, se distinguió en las batallas de la Sabana y el Aguacatillo en enero de 1811. En ambos combates, demostró destreza militar, por lo cual fue promovido a capitán de caballería en el mismo regimiento de Guadalupe. Después de la batalla de Tixla en noviembre de 1812, fue ascendido a teniente coronel y poco después de la batalla del veladero a coronel del ejército insurgente. Después de la captura y fusilamiento del general Morelos, se sumó a las fuerzas de Vicente Guerrero, quien combatía en el sur de la Intendencia de México. Se ha mencionado que además de participar militarmente, Álvarez ayudó en términos económicos a la causa insurgente con dinero, hombres y armas, lo cual ocasionó que fuera despojado de todas sus propiedades por las autoridades virreinales. En su testamento, declaró que Aunque tanto mi señora esposa como yo trajimos algunos cortos intereses a nuestro matrimonio, todo absolutamente se acabó y desapareció con la guerra de nuestra independencia. Después de haber sido nombrado comandante militar de Zacatula, permaneció en territorio suriano con la táctica de guerra de guerrillas. Esto le permitió a los insurgentes mantener la lucha durante varios años, a pesar de que el ejército realista se había fortalecido bajo el virreinato de Félix María Calleja de 1814 a 1816. En ese periodo, Álvarez sostuvo varias batallas y logró replegar a los realistas hacia Acapulco, por lo cual recibió el rango de coronel del mismo regimiento de Guadalupe, cuando apenas contaba con 25 años de edad. Tras la proclamación por Agustín de Iturbide del Plan de Iguala, Juan Álvarez, quien contaba con una tropa de alrededor de 300 soldados, fue comisionado por el general Isidoro Montes de Oca en octubre de 1821 para recibir la rendición de la Guarnición y Fuerte de Acapulco. Permanecería ahí como jefe de la Guarnición hasta agosto de 1822. Con el país levantado en contra de Iturbide, el natural de Atoyac se unió a los generales Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, luchando a favor de la causa republicana. A partir de este momento, Álvarez se declaró republicano, federalista y liberal. Con el general Vicente Guerrero, lo uniría algo más que la admiración y de la lucha que emprendieron en contra de los españoles. La amistad y lealtad quedaría demostrada años después, cuando impuso el nombre de Guerrero a un nuevo estado en el sur del país. En 1830, se opuso al Plan de Jalapa, defendiendo la legalidad de la elección del general Guerrero para presidente de la República. En 1831, Juan Álvarez estuvo a punto de tener el mismo destino de Vicente Guerrero, pues fue invitado a la comida que ofrecía Francisco Picaluga en el Bergantín Colombo. Sin embargo, un disturbio en el fuerte obligó a que se quedara en Acapulco. Picaluga detuvo a Vicente Guerrero y colaboradores por orden de Anastasio Bustamante y del mismo ministro de guerra, José Antonio Facio, quien pagó al italiano 50 mil pesos. Enterado de la traición, Álvarez no alcanzó a llegar para rescatar a Guerrero. La relación con los liberales viene de lejos, especialmente porque después de la muerte de Guerrero en 1831, se le va a considerar su heredero político, especialmente en la zona del sur. Y aquí debo recordarles que cuando hablamos del liberalismo en nuestro país, por regla general identificamos liberalismo con federalismo. En una rara fusión, hemos visto que los liberales y los federalistas son prácticamente el mismo grupo. A la muerte de Vicente Guerrero, Juan Álvarez Hurtado se convirtió en su heredero político. La muerte de Guerrero dio lugar a un antagonismo entre los principales grupos del sur del país. Uno liderado por Nicolás Bravo, que representaba los ideales conservadores centralista, y el otro por Álvarez, que sostuvo una ideología liberal federalista. Aún con la venencia firmada en abril de 1831, el distanciamiento entre estos dos líderes duraría los próximos 23 años. Sin embargo, se unirían para ser causa común en la creación del Estado de Guerrero. Es alguien que jugó un papel central en un momento convulso para el país. Ese tramo, después de la expedición de la primera constitución federalista, diríamos de las constituciones grandes que tuvo el país, fue un tiempo de convulsión. Fue un tiempo de dificultades, de enfrentamientos domésticos entre monarquistas y republicanos, entre federalistas y centralistas, entre liberales y conservadores. Fue un tiempo de inestabilidad política, pero también jurídica. Las constituciones duraban muy poco tiempo vigentes. En 1841 secundó el Plan de Regeneración y fue ascendido a General de División. Entre los años de 1842 y 1843, dedicó la mayor parte de su tiempo a calmar a los indígenas levantados en las regiones de Chilapa y Tierra Caliente. Más tarde, también tranquilizaría las rebeliones indígenas de Cacahuatepec y Tecuanapa en la Costa Chica. Durante la invasión de las tropas norteamericanas a territorio mexicano, participó en la defensa de la Ciudad de México. Concluida la guerra, Álvarez retornó a su proyecto principal, la erección del nuevo estado. El Congreso Federal decretó el 27 de octubre de 1849 la erección del estado que denominaría Guerrero, el cual se conformó con territorios pertenecientes a los estados de México, Michoacán y Puebla. Con ello se hizo realidad el proyecto de Morelos, que desde 1811 había decretado la creación de la provincia de Tecpan. Finalmente, como gran promotor de la erección del estado de Guerrero, es designado gobernador provisional. Y en esta actividad convoca precisamente al Congreso Constituyente, que emite la primera constitución del estado de Guerrero. Posteriormente es designado también gobernador interino e inclusive gobernador constitucional del estado de Guerrero. Pues aquí se nombra como gobernador provisional a Juan Álvarez, un antiguo insurgente que también estuvo involucrado en la creación del departamento de Acapulco. Y su misión es formar un congreso constituyente que haga toda la constitución del estado de Guerrero. Juan Álvarez actuó muy rápido y muy eficientemente. Mientras eso se hacía, mientras había una constitución estatal, el estado iba a seguir funcionando de acuerdo a las legislaciones de los estados que cedieron su territorio y en coordinación con esos estados, solo dando todo a nombre del nuevo estado de Guerrero. Después de tanto tiempo de colaborar Nicolás Bravo con Santa Ana, hay un desencanto de parte del guerrerense hacia el dictador. Y esto va a propiciar los primeros acercamientos entre los dos guerrerenses, Álvarez y Bravo. Desgraciadamente, después de la guerra de intervención norteamericana en el 47-48, cuando ya está muy cerca de conquistar Juan Álvarez su sueño de crear una entidad federativa más, o sea, el estado de Guerrero, empieza a haber un acercamiento mayor, pero ya en condiciones muy difíciles de salud de parte de don Nicolás Bravo. Cuando se inicia la entidad, se echa a andar en el 49-50, Nicolás Bravo figura junto con su hijo en el primer congreso de esta entidad, siendo gobernador Juan Álvarez. Como gobernador del estado solicitó en varias ocasiones licencia para separarse del poder y a veces para salir de la entidad. Durante los casi cuatro años que gobernó al estado, organizó la administración estatal y municipal y le correspondió el 14 de junio de 1851 promulgar la primera constitución política local. Durante su gestión como gobernador del estado, él fue el encargado de promover la creación, de promover la implementación de esta idea liberal que es la de la educación. Y por ello se dio la tarea de instaurar institutos en el estado, no solo en la capital que era en ese momento Tixla, sino en el estado para poder sacar adelante la idea de que la educación es lo que finalmente se requiere para llevar el progreso a los pueblos. Por decreto el 5 de junio de 1852 se creó el Instituto Literario, destinado a la enseñanza secundaria en el estado. Álvarez apoyó la fundación del Instituto Minerva en Ayutla, que dirigió el general Joaquín Rea. También se construyó el camino de Chilpancingo a Tixla y se inició el de Acapulco a México. En 1853 Santa Ana estableció la República Unitaria, con lo cual los estados se extinguieron. El 18 de julio de ese año, Álvarez fue reemplazado por el general mexiquense José María Villada, quien falleció en Tixla, que en ese momento era la capital del estado, nueve días después de asumir el cargo. Álvarez se retiró del ejercicio gubernamental y entregó los cargos político y militar al general Tomás Moreno el 7 de octubre de 1853. Se opuso resueltamente al Plan de Jalisco o Acta de Guadalajara, que dio poderes extraordinarios a López de Santa Ana. Ante diversas acciones que afectaban al sur, se promulgó el Plan de Ayutla el 1 de marzo de 1854, que fue modificado días después en Acapulco. Álvarez encabezó el movimiento junto con Ignacio Comón Ford y otros liberales. Pero finalmente cuando estalla la revolución de Ayutla, el mismo Juan Álvarez le ofrece la dirección del movimiento revolucionario a Nicolás Bravo. Pero vuelvo a repetir, la salud de Nicolás Bravo estaba demasiado mermada y muere en esos días sin haberse enterado del triunfo de la revolución que originalmente le había ofrecido Juan Álvarez. El objetivo del Plan de Ayutla era poner fin a la dictadura de Antonio López de Santa Ana y tenía cuatro ejes básicos que consistían en cesar la presidencia de Antonio López de Santa Ana, formar una junta con representantes de las legislaturas de los estados y elegir un presidente interino, otorgar amplias facultades al presidente interino para mantener la unidad nacional, el progreso del país y las garantías individuales, y convocar a un congreso para constituir una república representativa y popular. Bueno, para 1854 cuando se expide el Plan de Ayutla, el contacto con los liberales se ha mantenido en los últimos 20 años por lo menos. Y esto de alguna manera va a fructificar cuando enterados algunos de los exiliados fuera del país, en Nueva Orleans, deciden incorporarse a la lucha que está encabezando Juan Álvarez precisamente para derrocar a Santa Ana, y sobre todo para convocar a un congreso constituyente que va a definir, ahora sí, el futuro de este país. La revolución de Ayutla se extendió a otros estados de la república. Al movimiento se unieron otros liberales en muchos estados de la república. López de Santa Ana renunció al poder y salió del país en agosto de 1855. A raíz de ello, una junta de representantes eligió a Juan Álvarez como presidente interino de México, asumiendo la presidencia el 4 de octubre siguiente, a la cual renunciaría el 10 de diciembre de 1855. Fue sustituido por Ignacio Comón Ford. Don Juan Álvarez es un hombre que desgraciadamente no contó en su tierra con quienes escribieran sobre él. Y entonces nos encontramos con que en la historia de Bronce aparece muy sesgado, como si fuera un personaje de segunda, cuando en realidad es el precursor, el impulsor, el que concibe lo que va a ser la verdadera independencia de México. Me refiero a la lucha del plan de Ayutla y después a las leyes de reforma y a la constitución de 1857. Juan Álvarez fue alguien que por su firmeza y por su profundo patriotismo, muy bien ayudó a construir el preludio de la siguiente de las constituciones grandes, la de 1857. Una constitución que no solo es liberal, como lo fue Álvarez, sino una constitución que reconoce de manera explícita en un amplio catálogo las llamadas primero garantías individuales y hoy derechos humanos. Durante su presidencia, Álvarez decretó la ley Juárez, eliminando fueros y tribunales especiales y estableciendo el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Adicionalmente, convocó al Congreso Constituyente que dictaría la Constitución Liberal de 1857 y emitió una amplia serie de decretos con el ánimo de normalizar la vida del país, tanto en materia económica como militar, prohibiendo, por ejemplo, el sistema de leva forzosa y buscando organizar las Guardias Nacionales o eliminando la prohibición dictada en el gobierno anterior de introducir libros impresos por el puerto de Veracruz. Durante el breve mandato presidencial de Juan Álvarez, hay que recordar que va a emitir una serie de decretos relevantes. Primero que nada, la ley Juárez, que va a abolir, por supuesto, los fueros. Pero dentro de esa misma ley Juárez, en la que se organiza el Poder Judicial, hay que recordar que por primera vez se va a establecer un Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal. Y no solo eso, hay que recordar también que el Distrito Federal se va a ver beneficiado con la incorporación de Tlalpan a su territorio durante el periodo en el cual él es presidente de la República. Su gabinete fue formado por miembros de trayectoria liberal. En el Ministerio de Relaciones, Melchor Ocampo. Gobernación, José Miguel Arrioja. Fomento, Ponciano Arriaga. Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, Benito Juárez. Hacienda, Guillermo Prieto. Guerra y Marina, Ignacio Comónfort. Se trataba de liberales puros, esto es, de liberales inclinados y propensos a cambios radicales, con la excepción de Comónfort, considerado un liberal moderado. El dato donde se advierte precisamente estas relaciones con los liberales, alguna vez lo proporcionó Nettie Lee Benson, una profesora investigadora de la Universidad de Texas, quien llamó la atención de que poco se había reconocido el papel tan importante de Juan Álvarez, dado que durante prácticamente 30 años mantuvo correspondencia con los principales hombres públicos de este país. Y esto no es un dato menor. Veamos simplemente el mural que está aquí en la parte de atrás. La impronta de Álvarez se advierte desde el mismísimo 1810, cuando se incorpora a la campaña militar de Morelos, se va a incorporar después bajo las órdenes de Guerrero, después tendrá la oportunidad de tener una presencia particular a lo largo de los años 30 y 40 en el sur, va a participar en los principales acontecimientos del país, pero en términos ideológicos se va a relacionar también con algunos de los pensadores más notables. Valga el señalamiento, cuando se crea el Estado de Guerrero, va inmediatamente a entrar en relación con un joven estudiante, Ignacio Manuel Altamirano. La relación también se va a dar con liberales como Benito Juárez, por supuesto, como Ignacio Comónfort, y esto va a trascender con el paso del tiempo. Esta es la importancia de Álvarez en el contexto del liberalismo del siglo XIX, que cuando en 1890 se edita un libro con los principales liberales, llaman liberales ilustres mexicanos, la segunda biografía, solo después de Valentín Gómez Farías, es la de Juan Álvarez. Esa es la importancia que en el siglo XIX se le dio a la figura de Juan Álvarez y que ahora, en el siglo XXI, parece olvidada, parece hecha a un lado. El padre del liberalismo representa el padre del liberalismo, no en el aspecto intelectual. En ese aspecto hay otros que le antecedieron y que escribieron sobre eso, como el doctor José María Luis Mora y el mismo vicepresidente de Santa Ana, que fue Gómez Farías. Y podríamos irnos un poquito más atrás, pero bueno. ¿Por qué digo que es padre Juan Álvarez? Porque gracias al movimiento que él inicia en Ayutla, con el plan de Ayutla, se inicia toda una revolución para derribar a la dictadura de Santa Ana y llegar al poder esta pléyade de jóvenes liberales encabezados por Benito Juárez, que van a hacer realidad lo que en 1833 fue un atisbo con las primeras reformas liberales que no tuvieron el éxito que se deseaba. De ahí entonces de que esta nueva generación, que no correspondía a la generación de Juan Álvarez, porque se trataba de una generación nueva, llega al poder y entonces va a establecer finalmente la reforma liberal que tanta falta hacía en México y que le va a dar sentido y forma a este país. El 20 de diciembre, ya retirado de la presidencia y en su camino al sur, escribiría una larga carta a Manuel Doblado, a quien diría Pobre entré a la presidencia y pobre salgo de ella, pero con la satisfacción de que no pese sobre mí la censura pública y porque dedicado desde mi tierra infancia al trabajo personal, sé manejar el arado para sostener a mi familia, sin necesidad de los puestos públicos donde otros se enriquecen con ultraje de la orfandad y de la miseria. Álvarez decía que la Ciudad de México no le beneficiaba en su salud y bienestar y por ello se estableció su residencia en Tlalpan, que en noviembre se integraría al territorio del Distrito Federal. Además de la cuestión de su salud, Álvarez no se sentía bien en la capital del país, pues sus principales núcleos políticos eran afines a las ideas centralistas y monárquicas. Otro dato relevante es que Álvarez es quizá de los pocos insurgentes que va a escribir algo, dado que su periplo militar inicia en 1810. En 1855-1856 va a ser una serie de narraciones acerca de la situación que viven los campesinos en el estado de Morelos, que en cierto sentido se le puede considerar como el antecedente de este pensamiento agrarista, que en una denuncia acerca de las condiciones que viven todos los trabajadores de las haciendas morelenses, nos está diciendo de alguna manera que es un fermento que dentro de algunos años en la Revolución Mexicana pues va a generar precisamente una lucha por la tierra y por supuesto por los derechos de sus campesinos. Esa lucha agraria que sabemos va a enarbolar Emiliano Zapata en 1910. Durante la Guerra de Reforma combatió contra los enemigos la República Liberal, participó en las acciones de Tierra Blanca, Huitzuco, Cuauhtepec, Tlapa y Chilapa. El 27 de septiembre de 1861 la Cámara de Diputados Federal lo declaró Benemérito de la Patria a propuesta de Ignacio Manuel Altamirano. Altamirano en su discurso expresaría Yo pido para ese ilustre veterano de la independencia un honor que justamente merece y que hasta ahora no le han decretado el olvido ingrato de los gobiernos liberales y el odio encarnizado de los gobiernos conservadores. El general Álvarez ha sostenido sin cesar los derechos del pueblo, arrojando siempre el guante a los opresores del país y por fortuna triunfante siempre de ellos. Jamás ha sido vencido por ninguno de los muchos jefes que han ido a batirlo. Jamás ha sido sometido a la tiranía. Jamás ha dejado de responder con un grito de guerra al primer gemido de la nación esclavizada. Estos son los timbres de gloria que ennoblecen al ciudadano general Juan Álvarez, al patriarca de la libertad, al decano de la democracia. Jamás su honrosa vida pública se ha manchado con una defección. Jamás su alma elevada ha descendido a las esferas del crimen. Jamás ha dejado caer de su mano la espada de la libertad. Su vida militar no tiene sino páginas de gloria. Su historia privada no tiene sino páginas de virtud. No me ha impulsado al presentar esta proposición un sentido provinciano, porque la gloria del general Álvarez pertenece a la nación entera, no solamente al sur. En el que se ha vencido su cuna ya ha sido teatro de sus heroicas proezas. No ha sido tampoco mis móviles la gratitud profunda que profeso a ese grande hombre, ni los lazos de familia que me unen a él en los que me orgullezco con justicia. No, yo responderé a sus favores privados y su ternura de padre con mi amor filial y con mi constante adhesión hacia su persona para mí sagrada. Así se expresa Ignacio Manuel Altamirano, del hombre que lo protegió. La intervención francesa hizo que nuevamente el general Juan Álvarez entrara en acción en defensa del país, así que estuvo frente a la División del Sur hasta la total conclusión del Segundo Imperio. En tal sentido, se ha afirmado que tuvo la suerte como pocos insurgentes de haber visto al fin a su patria libre de cualquier amenaza, pues peleó las cinco grandes guerras mexicanas del siglo XIX. La muerte le sobrevino poco tiempo después del triunfo de la República a la edad de 77 años. Puede decirse que toda su vida se enfocó a la emancipación de su patria y en lo particular buscó la mejora de las condiciones de vida de los hombres y mujeres de su entidad de origen. Un general que había participado en tantos combates, que había participado en tantas acciones políticas, murió en su cama. Como dice mi querido amigo Félix Manuel Villela, que en paz descanse. Y el epitafio, lo que comenta el periódico nacional, el periódico oficial del gobierno juarista, dice lo siguiente. Murió el benemérito de la patria, don Juan Álvarez Hurtado, que durante 56 años, 9 meses y 4 días, no hizo otra cosa que luchar por la independencia de México. Creo que nos pinta de cuerpo entero, un hombre que por casi 60 años va a dedicar su vida a la defensa de la República y a su independencia. Es difícil encontrar a alguien así. Fue un patriota, fue un gran mexicano, que aunque no dejó de ver por sus intereses personales, como todos lo han hecho, también es cierto de que no nada más lo movía el interés personal, sino también el interés de que estas tierras tuvieran independencia. Hago hincapié, en el nivel nacional, es el padre del liberalismo, porque gracias a su movimiento, llegó esta generación brillante de mexicanos a establecer un régimen de gobierno que hasta la fecha todavía no rige. En su sepulcro, sus familiares escribirían, Aquí yacen los restos del ciudadano Juan Álvarez, general de división, benemérito de la patria y decano de la independencia mexicana, campeón de la democracia e iniciador de la reforma, siendo presidente de la República en 1855. En la vida privada, fue excelente esposo, tierno padre y leal amigo. Al año siguiente de su muerte, Benito Juárez publicaría el decreto que ordenó la inscripción con letras de oro en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión, en nombre del ilustre general Juan Álvarez. Don Juan Álvarez es una de las figuras mayores de nuestra historia local, pero también lo es de la historia nacional. Esa es mi visión de Juan Álvarez y aprovecho para decir que hay un error. Yo siempre he considerado que el mínimo homenaje que le podemos hacer a nuestros grandes hombres es mencionar correctamente sus nombres y escuchamos por todos lados el Juan N. Álvarez y esa n históricamente no existe. Yo tengo copias de documentos, he leído en muchas partes, hay artículos, hay hasta un decreto estatal que prohíbe utilizar la n en documentos oficiales donde se menciona a don Juan Álvarez. Es Juan Álvarez Hurtado. En 1872, en su memoria, el Congreso guerrerense declaró ciudad a su pueblo natal con el nombre de Atoyac de Álvarez. En 1874, el Congreso guerrerense estableció como día de fiesta pública en el Estado el día de su natalicio. Asimismo, ordenó que en su aniversario eluctuoso, cada año se izara la bandera nacional a media asta en señal de duelo. Es importante conocer a don Juan Álvarez. Es mucho más allá que un simple héroe de bronce. Es el creador de nuestra nacionalidad. No de la independencia solo en el sentido político, el término, no. Lo que él va a encabezar va a crear a nuestro país, a nuestro país tal y como somos, sin herencias de la colonia. Ese era don Juan Álvarez Hurtado. En 1922, el presidente Obregón ordenó el traslado de sus restos mortales a la Rotonda de los hombres ilustres en el panteón Dolores de la Ciudad de México, donde actualmente reposan. José Vasconcelos mencionaría en tal ocasión que Álvarez en lo personal era un hombre excelente, enemigo de la crueldad, soldado distinguido de Morelos, pero siempre generoso en la victoria. ¿Por qué no ha sido reconocido? Es la pregunta. ¿Por qué no tenemos más información? ¿Por qué el discurso oficialista no le da su lugar? ¿Por qué hasta el 22 lo reconocen como el personaje ilustre, cuando debió haber sido con mucha anterioridad? El elemento central que yo querría rescatar de la gestión y del desempeño de Juan Álvarez es su patriotismo. Cuando alguien muestra firmeza de carácter y sabe, en términos políticos contemporáneos, que todo el capital del que es poseedor lo debe poner al servicio de la patria, es alguien que con el paso de los años se agiganta. Creo que en tiempos, además de volubilidad política, en los que hubo personajes de la vida pública que cambiaron de bando, de ideas, de intereses de acuerdo a los vientos, cuando otro, por contraste, se mantiene firme a sus convicciones y no tiene otro interés que defender que el interés superior de la patria debe ser no sólo recordado, sino homenajeado. Y esa trayectoria vital es digna de servir de modelo a las generaciones contemporáneas. A 150 años de su muerte, puede decirse que el recorrido vital de Álvarez es de los pocos ejemplos que brinda la historia nacional dignos de rememorarse. En estos nuevos tiempos, las acciones, principios y valores de este gran patriota suriano deben seguir siendo causa de inspiración para las y los mexicanos. Revisar la historia del siglo XIX a la luz de la participación de Juan Álvarez en muchos de estos eventos, seguramente permitió a Obregón, a Vasconcelos en 1922, justificar su traslado a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Nos damos cuenta que revisar esta historia vital de un hombre que dedicó casi 57 años a la labor de defender su patria, pues nos habla de que estamos en presencia de quizá uno de los más grandes patriotas de este país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.